Te estoy viendo de hace un tiempo Estoy esperando el momento Más no paro de pensarte ¿Qué le voy a hacer? Te me están pasando las horas Se me congela hora y hora Pero no me acerco, baby Que sueñe una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo a rey que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío esta noche para los dos No hay que decirlo a nadie, lo sé yo y lo sabes vos Es un secreto que tú me gustas Así que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadita conmigo Y vos, si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos, si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Y contigo, bailarte toda la noche pegadita conmigo Pa' que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu pala y con tu maquillaje Te estoy mirando desde lejos Estás tan linda que me lleno de complejos Le pedí un consejo Me di que eran los mías Que me queden las mías Que todo pasaría Como yo lo esperaba antes Los dos pegaditos al palante No sé qué me hiciste, no paro de mirarte Llamen al cielo, se les cayó un ángel Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu pala y con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga dos cincuenta Pa' bailar pegaditos como en los noventa Esto es pasito a pasito Como Fonzi vamos despacito Mami lo nuestro ya estaba escrito Si vos, si vos si vos sabés que es lo que me gusta Si vos si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo Bailar contigo Quédate to'a la noche pegadita conmigo Si vos si vos, si vos sabés que es lo que me gusta Si vos si vos sabés que esto no me asusta Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate to' la noche pegadito conmigo Tini, tini, tini This is the big one Y suena mi labio El tiempo no volvió a tener segundos otra vez Se mide el ritmo en el que estás bailando El tiempo no volvió a tener segundos otra vez El tiempo no volvió a tener segundos otra vez